En el campo de conflicto, la miseria y yo, aterrorizados por las malas Sonidos de mi plaza que caen, que caen, que caen De ambos lados Y ahora hay brazos que será mi hijo, lleno de odio Llenos de odio, alucinando tu patria, odiando la fe, odiando la fe, odiando la fe En el campo de conflicto, la miseria y yo, aterrorizados por las malas Sonidos de mi plaza que caen, que caen, que caen De ambos lados Y ahora hay brazos que será mi hijo, lleno de odio, lleno de odio Alucinando tu patria, odiando la fe, odiando la fe, odiando la fe Y ahora hay brazos que será mi hijo, lleno de odio, lleno de odio Alucinando tu patria, odiando la fe, odiando la fe, odiando la fe Y ahora hay brazos que será mi hijo, lleno de odio Llenos de odio, lleno de odio Y ahora hay brazos que será mi hijo, lleno de odio, lleno de odio Gracias.